y pues bueno estamos con el tercer vídeo del día, se supone que hay un trailer también de de Wariove pero la verdad no tengo ganas de reaccionar a él, yo ya lo veré y pues bueno ya sabré qué onda ¿no? pero ésta sí me llama la atención porque es la de Capitán América y pues Capitán América es mi personaje favorito, lástima que se haya puesto pues ya de 90 años no más para allá así que bueno pues comencemos, estamos viendo un museo al parecer todo lo que hizo, el uniforme, imagínate tiene que cargar el peso de ser Capitán América no está subtitulado rayos en marzo ahí está el vato este que no lo podemos llamar no es que no se llevaban bien y por qué se cortó el cabello ahí es una referencia a Iron Man cuando dice ¿cuál es el plan? atacar una cosa así de Capitán América pero por qué me lleva el escudo me gusta que ahora tienes los colores como en los cómics, está chido ¿qué ocurre en tu cerebro de Cyborg? ¿eh? ¿no quieres saberlo? jaja sí, está toda máquina, engranajes girando, ¿oh? ¿empiezan a fallar? ¡están en llamas! en serio te odio dicen que el actor ese es medio castroso ¿no? pero pues estuvo medio aquí ¿no? este trailer el de Loki fue mejor, el de WandaVision fue muy bueno y pues bueno eso fue el hat trick de videos de hoy ehh pues como les digo pues regalen like si fue de su agrado Nos vemos a la próxima Les dije que había un trailer de algo Yo dije de Spiderman pero son de estas series De Disney Plus, muy bien Tendré que conseguirme cuentas Alternas de correos electrónicos Nos vemos